de nuestro compañero y amigo José Antonio López Sosa, él es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y nos hace el favor de informar lo que viene sucediendo en Venezuela, situación de crisis en la parte económica y en lo político, ¿cómo están? José Antonio López Sosa, muy buenas tardes, ¿cómo está el clima político, económico y de medio ambiente ahí en Venezuela? Muy buenas tardes Eduardo, te mando un saludo a ti y al auditorio del Punto Crítico, pues fíjate que estamos ante una nación verdaderamente golpeada en varios flancos, como tú bien lo has dicho, en el económico, en el político, pero sobre todo en el social, y son las pandillas las que está padeciendo el día a día, desde hace ya varios años. Escuchamos en las noticias hace cuestión de un año, poco más de un año, el desabasto, la falta de alimentos, el hambre, la situación de hambre que se estaba viviendo en diversas zonas del país. Ahora, bueno, a pesar que el desabasto se ha revertido porque llegan muchos productos importados, pues continúa siendo un martirio para las familias venezolanas porque evidentemente los artículos de primera necesidad que se encuentran tienen seis o siete veces el precio que se pagaban anteriormente con la regulación de precios, y eso pues es inaccesible, pues los productos de la canasta básica para la mayoría de los venezolanos. Te pondré un ejemplo, el salario mínimo en este país asciende a 40 mil bolívares mensuales. Para cubrir la canasta básica se requieren en promedio 800 mil bolívares mensuales. ¡Híjole, qué locura! Es una idea de la disparidad, exactamente, una idea de la disparidad que existe entre los ingresos que puede tener la gente y lo que cuesta el día a día aquí en Venezuela. Y bueno, pues la desesperanza es la verdad el común denominador. Estamos frente a un país que expulsa a sus ciudadanos y sobre todo a la gente joven al extranjero. Es una migración muy importante, vamos, o sea, cualquier país, o sea, Colombia, Ecuador, Argentina, México, las generaciones entre 20 y 30 años realmente como objetivo tienen, pues, estudiar y poder migrar a otro país porque ven muy pocas oportunidades quedándose aquí en Venezuela. Y lamentablemente, como suele suceder en este tipo de regímenes, los únicos beneficiados, pues, son los que trabajan dentro de la administración pública, sobre todo en altos cargos, y la gente que es cercana al gobierno en turno, son los únicos que realmente tienen, y tienen una minoría, pues, una posibilidad real de sobrevivir en este país. Ahora viene el clima político, pues, ahora hay mucha tensión por la situación de la organización de los Estados Americanos. Supimos, cuando nosotros estábamos llegando justo aquí a Venezuela, se supo de la llamada que tuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente Peña Nieto, junto con otros mandatarios, para tratar de negociar. Pero, bueno, también es muy, muy, muy de este régimen el negociar por un lado y por el otro atacar, ya sea a través del discurso, a través de los clips, como hizo la canciller Belsi Méndez aquí en Venezuela contra el canciller Luis Videgaray. Entonces, pues, hay una incertidumbre política. Pero la verdad, de nuevo, es que la gente, el ciudadano de aquí, realmente lo que menos le importa es si Venezuela continúa o no en la OEA porque sus preocupaciones y sus prioridades son otras, son las del día a día. Así que vemos, pues, dos, dos Venezuelas. Una, la que dice el gobierno que existe, la de la revolución bolivariana, esa que, en la que gastan millones de dólares para promoverla en otros países, sobre todo en países afines como Bolivia o Ecuador. Y la otra Venezuela es la de la gente de a pie, la de los ciudadanos, la de la inseguridad, porque también hablamos que este país es uno de los más inseguros ahora en el continente Caracas, que pues se ha posicionado como una de las capitales más peligrosas del mundo por el alto índice de criminalidad. Estamos hablando que te pueden dar un par de balazos por quitarte un teléfono celular o por quitarte un reloj en la calle, a ese grado. Así que, pues, en realidad la situación es muy complicada, Eduardo. José López Osa, en Venezuela hemos recibido mucha información con respecto a la poca posibilidad que tienen de informar. Los periodistas independientes, en su mayoría de los casos, son bloqueados y no se les permite el acceso. Tú que estás allá en Venezuela, ¿cómo estás viviendo esta situación? ¿Cómo la estás percibiendo? Mira, lamentablemente, Eduardo, aquí en Venezuela han, pues, comprado literalmente los medios de comunicación. ¿El gobierno venezolano? El gobierno, así es. El único periódico que sigue siendo independiente y que ejerce una crítica férrea se llama El Nacional. Pero este periódico, obviamente, tiene serios bloqueos, no nada más publicitarios, sino en cuestión de papel. Me recuerda mucho a la época de Pipsa, en los años 70, en México. Productora y cortadora de papel, ¿no?, que tenía controlados a los periódicos Excelsior, El Universal, Novedades, El Heraldo de México, en esos tiempos. Así es. El Nacional, pues, le sale con menos de 20 páginas, insisto, es el único independiente. El otro gran periódico es El Universal, pero este fue comprado por empresas afines al gobierno. Lo que hicieron a partir de la muerte del presidente Chávez, cuando llega el presidente Nicolás Maduro al poder, es acercar a empresas o acercar a un grupo de personas, hacer empresas y comprar medios de comunicación. Compraron El Universal, este que es el periódico más grande de Venezuela, que antes era muy crítico y ahora, pues, es muy afín al gobierno en turno. Compraron también la televisora Globovisión, que era la única televisora que quedaba de forma independiente. Y ahora, bueno, ellos mantienen una línea, pues, en algunos temas críticos, pero en los temas torales, muy de la mano con el gobierno en turno. Entonces, en realidad, vamos, es una realidad simulada. Dicen que hay libertad de expresión, efectivamente, porque cualquiera puede opinar o escribir lo que le parezca. Lo que no hay son cambios de comunicación que puedan replicar ese mensaje. Entonces, pues, con las nuevas tecnologías, lo que ha sucedido es que la mayoría de los periodistas críticos, pues, han tenido que emigrar a Colombia, han tenido que emigrar a Ecuador, han tenido que emigrar a otros países para poder hacerlo a través del Internet. No estamos hablando que todos los blogueros que hablan de Venezuela digan verdades o digan cosas serias, pero sí los periodistas que trabajaban en algún momento en medios críticos en Venezuela han tenido que salir por la falta de trabajo, porque efectivamente, como dicen aquí, si hay libertad de expresión, lo que no hay son medios independientes que le den cabida a esa serie de periodistas. O sea, lo que hace falta son los medios de comunicación. José Antonio López Osa, te agradezco infinitamente que nos hayas puesto en contexto la realidad que se está viviendo en Venezuela. Te agradezco a través de quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar nuestras transmisiones, el que nos hayas planteado tu viaje y nos pongas en contexto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Un saludo a tu auditorio, a tu amplio auditorio del punto crítico. Un abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Y te vamos a estar buscando. Muchas gracias, José Antonio. José Antonio López Osa, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Él tiene su programa en Radio Fórmula también y cubriendo la información de lo que está sucediendo en Venezuela. Mire, aprovechamos estas oportunidades porque nos ponen en contexto real de la información útil para la toma de decisiones. Soy Eduardo Ramos Fuster.